¿Qué es un tronco de pirámide? Pues yo cojo una pirámide y la corto con un plano por aquí. ¿Vale? Entonces si yo lo desarrollo me quedaría en este caso un tronco con cuatro trapecios. ¿Qué hago con esto? ¿Esa sería una manera de verlo? ¿Otra manera de verlo cuál sería? A mí no me gusta pero también podría verlo así. Ahí os pone una fórmula musula que es que es el área lateral nada más. A mí no me gusta para nada. Dice suma de los perímetros de la base partido dos por apotema. Donde el apotema es la altura. ¿Vale? Entonces a vosotros os van a dar en los problemas esta longitud. Y por Pitágora vais a tener que sacar esto. Sabiendo lo que mide la base grande la base chica restándola dividiendo entre dos sabéis esto sabéis esto y sabéis esto. Sacáis esto por Pitágora. Yo preferiría multiplicar por cuatro las áreas pero si sale da igual. Sería esto por cuatro más esto por cuatro partido dos por la apotema que sería esto. Y tiene que dar exactamente lo mismo.